En este caso, Pia Díaz Calderón y Mariana Díaz, ¿cómo les va a charlar? ¿Qué tal? ¿En el Díaz coinciden en algo o en casualidad? La Cruz Roja se llena de Díaz por ahí, estamos conquistando el mundo. No son nada, no amigas. Muy bien. Bueno, ambas coordinadoras del proyecto de la Cruz Roja con muchas propuestas. Exactamente. Sí, bueno, actualmente Mariana se está sumando, es una voluntaria que lleva muchísimos años en la filial y se está sumando específicamente a todo lo que vendría a ser la gestión de la filial para coordinar todo lo que vendrían a ser los programas específicos de voluntariado. Sí, a ver, la idea es que estamos ampliando la oferta de programas de voluntariado que teníamos para que cualquier persona que se quiera sumar, de la edad que sea, desde los 16 años para arriba, sin límite, pueda encontrar una propuesta acorde a lo que quieran hacer, ya sea que estén interesados en los primeros auxilios o en el trabajo comunitario, vamos a encontrar un lugar para todos. Así que siempre invitamos a todos los que se quieran sumar al voluntariado. ¿Cuánta gente está participando actualmente de este voluntariado? Estamos separados en varios programas, pero... Son alrededor de 50 o 60 voluntarios que tenemos en nóminas. Que además se forman grupos tan armoniosos, tan lindos, hay gente que por ahí tiene un tiempito y esto de sentirse útil, de ayudar, de estar en distintos lugares, dándolo mejor, hace que la persona se sienta bien. Y ustedes los capacitan para esto. Sí, de hecho, en lo que primero, por lo general, todos los voluntarios se capacitan en primeros auxilios para poder participar de lo que son las coberturas sanitarias. Dentro de la filial tenemos un grupo bastante grande que realizan coberturas sanitarias en todo tipo de eventos. Nosotros tenemos lo que llamamos área cardioprotegida. Cada vez que hacemos una cobertura voluntaria, una cobertura sanitaria de cualquier evento, nosotros contamos con desfibriladores externos automáticos que nos ayudan a estar preparados para cualquier tipo de emergencia que suceda. Uno va a un evento y siempre hay una gran cantidad de voluntarios que están ahí para contener, para ayudar. ¿Cómo hacen? ¿Se reúnen? ¿Cómo es la metodología? Sí, básicamente cada uno de los programas que nosotros tenemos, que vendrían a ser de seguridad vial, sustancias psicoactivas, adultos mayores, coberturas sanitarias, diferentes tipos de programas, se van reuniendo dependiendo de los tiempos de cada uno y van desarrollando sus proyectos específicos, dependiendo de las orientaciones que la organización está tomando con respecto al programa específico y las disponibilidades y los alcances que cada uno quiera llegar a cabo. También nosotros escuchamos mucho a las personas que se acercan, sobre todo a donar su tiempo, sobre qué ideas tienen para poder trabajar y bueno, ver dentro de eso cómo lo podemos enmarcar dentro de lo que la Cruz Roja hace en todo su plan estratégico. Vienen una charla y de ahí se desprende para qué área está mejor preparada, capacitada. Así que desde los 16 años ya pueden arrancar. Sí, tenemos el grupo de juventud, que voluntarios activos arrancan a los 16 años y están haciendo, bueno en este momento estamos empezando a preparar las actividades del Día del Niño, así que a todos los que se quieran sumar específicamente ahora a juventud de 16 a 24 años los esperamos a todos para ayudarnos a organizar la actividad que va a ser muy linda. Siempre es una actividad que a nosotros nos da mucha satisfacción porque los niños te devuelven tanto cariño y tanto amor cuando cada vez que nosotros nos acercamos a ellos, que la verdad que es una actividad muy satisfactoria. Cada vez que uno está en un festival infantil, está en la gente de la Cruz Roja, que además de estar preparados para alguna contingencia, ponen buena onda. Están ahí colaborando, ayudando, la verdad. Uno va a un evento y ya verlos ya te da tranquilidad porque sabés que hay buena energía y que ahí van a estar ayudando, colaborando. Bueno, si se necesita una mano, no solamente van a lo específico que es su tarea, tienen una cosa especial, ¿no? Y sí, es el principio de humanidad que tiene la organización. O sea, nosotros velamos principalmente por respetar todas las culturas, todo lo que conlleva la población y a su vez siempre pensar en la persona humana y respetar todos sus derechos. Hablamos de los jóvenes, pero los adultos, ¿cuál es el adulto más grande que tienen? No vamos a decir el nombre, pero sería más o menos, yo creo que serían 65, más o menos. Sí, qué bueno, qué bueno. Conozco varios integrantes que les ha dado una satisfacción muy especial esto de participar y encontrar en el grupo, bueno, personas que realmente te potencian, ¿no? Hay gente que por ahí está como sola o triste y no sabe, tiene ganas de hacer y no sabe qué hacer y cómo y han encontrado en la Cruz Roja un grupo de pertenencia muy importante. Sí, a ver, lo importante es que todas las personas tienen distintos potenciales, todas las personas tienen distintos puntos fuertes y la idea de la institución es poder, sin importar la edad que tengas, siempre, si tenés ganas y si tenés un ratito, un poquito de tiempo para ayudar, siempre vamos a encontrar un lugar. Claro, eso es fantástico. ¿Y cómo hacen? ¿Se acercan? Sí, generalmente se pueden acercar la gran mayoría de todos nuestros cursos que dictamos, ya sea de primeros auxilios, de auxilios de farmacia, de todos los cursos que estamos dictando, siempre les ofrecemos una charla de formación institucional, una cuestión propia de la organización que sí o sí tienen que tener formación institucional y a su vez les presentamos un poco todas las áreas de trabajo, todo el voluntariado y bueno, les vamos mostrando las acciones que hacemos en respuesta a emergencias, en situaciones de vulnerabilidad, entonces como que ahí vamos, buscando ver si se quieren sumar a participar, hay gente que se acerca básicamente a la filial y dice, mira, quiero participar, qué hacen, cómo lo hacen y demás, y bueno, ahí les damos toda la formación para que ellos tengan. Igualmente también lo que tratamos de hacer es algunos cursos que por ahora estamos programando específicos de formación de que es Cruz Roja para los que se quieran sumar puedan ir a conocer lo que hacemos y cuáles son nuestras estrategias. Se acercan, todos sabemos dónde está, pero vamos a dar la dirección por las dudas. San Martín 452. San Martín 452. Muy bien, acá a la vuelta del Multimedios, ahí lo van a encontrar, si tienen que hacer un trapping ten la FIP, bueno, se cruzan. Exactamente. Ahí lo van a encontrar. Chicas, ha sido un placer tenerlas y felicitarlas porque la tarea que hacen ustedes y toda la cantidad de personas que están realmente es más que valorable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Pía Díaz Calderón y Mariana Díaz, ambas integrantes y coordinadoras.